Yo vengo de KIA, escapando de KIA. Escuchaba siempre los tiros de bombas esas y nos asustaba mucho. Te duermes y de repente está todo temblando ahí. Voy mal. Estaba todo tranquilo porque estaban hablando Rusia con Ucrania. Yo aproveché este tiempo que estaba todo tranquilito. Y ala, escapar. Como no dejan salir a los hombres, pues mi hermano se quedó ahí. Muy largo y muy duro. Porque había un montón de gente y hacía un calor tremendo en los trenes. Porque había un montón de niños y estaban todos chillando. Estuvimos dos días casi sin dormir, sin comer y así durísimo. Ahora voy a refugiarse en un cole y después pienso ir a España. Pues vuelvo a esta familia que fui a las de niña. Porque ya no les vi 15 años. Escaricasco y Ur.